Voy a grabar otro poquito y aquí estoy, miren, pues no es mucho, verdad, yo hice la decoración de mi sala, es algo muy sencillo, no, que les puedo decir, no, no compre muchas cosas, verdad, usé lo que ya tenía y si gasté fue un poquito, nada más en tela, tela si compre, pero no gasté ni 180, no gasté, no gasté mucho, solo un poco. Pues quiero decirles chicas que se animen a poner su casa bonita, no hay nada como sentirse, ayer cuando terminamos mi esposo y yo de, bueno, él de pinta, nos sentamos aquí donde estoy yo, mirando todo el panorama, o sea, hacia la cocina y todo, se siente tan a gusto chicas de ver tu casa tan bonita, o sea, lo que hace una simple pintura, pintar tu casa, se siente algo muy bonito, se siente muy, muy, muy padre, a pesar de que no es nuestro hogar, o sea, bueno, si es nuestro hogar porque aquí vivimos y aquí rentamos, verdad, pero no es nuestra casa propia, este, pero se siente, se siente bien a gusto, él me dice, guau, él dijo, guau, se siente una paz y una tranquilidad chicas al ver tu casa tan bonita, y o sea, se siente acogedora, no sé, no sé, no sé cómo explicarles, pero el caso que él me dijo eso, y yo les quiero decir eso chicas, es cierto, este, pinta en su casa, nosotros compramos una pintura que se reirían si les digo el precio, y el cambio tan grande que dio el ambiente, se siente hasta más fresca, entra más luz, se siente muy bonita, entonces yo, yo tenía eso en mente de querer pintar y pintar y pintar, para poder grabar, entonces dijo él, bueno, te voy a cumplir ese gusto, te lo voy a pintar, pero no es necesario tener todo para que tú puedas empezar a lo que tú quieres hacer, es un proyecto que, que tanto me gusta, o sea, es algo que tengo meses chicas, meses con eso en la cabeza de que quiero, quería grabar, así es chicas, el 24 de febrero me llegan mis fundas para mi comedor, no se pierdan ese video también, porque viene la renovación de mi comedor, y les va, sé que les va a gustar mucho igual que a mí, y como les digo, no es necesario gastar tanto dinero en decorar, chequen esa mesita chicas, yo la, yo me, yo pagué por esa base de, de metal, 12 pesos, en el fierro viejo, y mi esposo me la lijó con la pulidora y me la dejó bien lisita, vean, y le eché spray en color dorado, y yo hice el círculo de arriba de madera, porque como sabrán, mi esposo es carpintero, pues, se me facilita a mí, a tener acceso a la madera, entonces ya solo lo que hice, que compré el espejo y se lo pegué, y vean que bonito está, y he visto que en Amazon están súper caras, esas mesas están excesivamente caras, y vean, a mí me salió que fue como en 60 pesos, esa mesita, y por eso les digo chicas, no es necesario gastar tanto dinero en cosas que, pues, realmente no es necesario, verdad, sí se ven muy bonitas en nuestras casas, pero pues nosotros las podemos hacer, como les digo, vayan al fierro viejo, y créanme, ahí van a encontrar de todo, chicas, para hacer sus mesas, para hacer cualquier proyecto que ustedes les quisieran, pues, poner en su casa, verdad, pero así es, chicas, ese es mi consejo, no hay que gastar, porque ya se me fue la voz, pues, ahorita la crisis está muy, muy dura para todos, he visto que muchas chicas compran muchas cosas muy caras, y, pues, a lo mejor tienen los medios, verdad, pero no es necesario, o sea, yo, yo, como les comento, no quería grabar, porque no me hacía falta esto, porque me hacía falta el otro, que porque me hacía falta el otro, y luego, si yo empiezo a grabar, cuando tenga todo eso, pues, nunca voy a acabar, porque cuando no es una cosa, es otra, y ya queremos otra, y ya queremos otra, y no, así, miren, ya, mi casa vacía, ven, qué bonito se mira, a mí me encanta, chicas, me encantó, como quedó, y mi esposo me ayudó, por eso, terminó a las 2 de la mañana de pintar, chicas, no les miento, desde las que empezó, desde la mañana, hasta las 2 de la mañana, terminó, pero me pintó toda la casa, nada más quedaron mi recámara, y la de mi niña, que esa creo que me va a tocar a mí, pero también viene la inauguración de mi habitación, y de la, de mi niña, no les confieso, chicas, no estoy acostumbrada a hablar, y me da pena, este, también no quería grabar por eso, porque yo decía, bueno, me van a criticar, he visto a tantas chicas que las critican tanto por su físico, o, o por su casa, o por tantas cosas, y si era algo que me daba mucho miedo, decía yo, no voy a grabar hasta que no baje 10 kilos, porque ahorita todas las chicas tienen que estar súper esbeltas, para que no, pero no es cierto, chicas, porque he visto otras youtubers que, miran, están, mega cuerpazos, y aún así las critican, y les dicen cosas tan feas a ellas, y a sus niños también, a sus esposos, y digo, que gente tan cruel, porque, y porque hay mucho, ahorita, mucha gente tan mala, que, que te critica por todo, y, y realmente no saben ni cómo es tu vida, y no saben cómo te sientes, o cómo te van a hacer sentir con, con esos comentarios tan, tan, tan feos que te ponen, y ellos dicen, no, yo no quiero, yo, yo voy a empezar a grabar, ya que baje 10 a 15 kilos, chicas, pero no, tampoco, no, tampoco voy a hacer milagros en un 2x3, ¿verdad? Entonces, yo me puse a pensar, va a ser mucho más motivador para mí, iniciar este proceso con ustedes, chicas, de, de que vayan viendo mi progreso también, y de que me echen ánimos, de que me echen porras también, porque estoy en la dieta quieto, no les voy a mentir, no la estaba haciendo, al pie de la letra me, me chiflaba, y una que otra cosa, ¿verdad? Pero, ya no, ya tengo 2, 3 chicas que ya la estoy siguiendo, al pie de la letra, chicas, ya le dije a mi esposo que no podía traer nada de pan, nada de nada, porque sí, chicas, ya, miren, en mi primer video, wow, me sucede que sí, ya subí un poco, mucho de peso, y, o no sé por qué se ve así, ¿verdad? Pero, sí, quiero bajar mínimo unos 15 kilos de, de, de peso, chicas, no por, no por lo que dirá la gente, o no por verme bien, sino por salud, porque cuánta diabetes, colesterol, cuántas personas no están muriendo por tanto obesidad que hay en el mundo, chicas, y, si no me pongo las pilas ahorita que, que estoy, bueno, ya tengo mis 30, pero, después se me va a hacer mucho más difícil, y, y prefiero ahorita, chicas, porque estamos a tiempo de evitar, un, un problema de salud más grande que mi familia, mucho, personas con diabetes, hay personas con cáncer, y ustedes saben, chicas, que la obesidad puede provocar cáncer también, y en el cervicoterino, en los ovarios, o también el diabetes, y, pues, mejor prevén que lamentar, ¿verdad, chicas? Ya me sabré, ya hablé un poquito más, ya se me está quitando un poquito más la pena, porque les confieso que sí me da mucha vergüenza, ay, estoy estudiando hablar frente a la cámara, o al teléfono, porque estoy grabando con teléfono, y más pena me da grabar frente a mi esposo, mi hija, no sé por qué, pero, me da mucha vergüenza, pero ya, ya ahorita ya estoy perdiendo un poquito más la vergüenza, ya, ya estoy hablando con ustedes más relajada, y, yo les puedo decir, chicas, muchas gracias, y apóyenme, apóyenme, denme su like, y suscríbanse, para yo también motivarme, chicas, a seguir con este proyecto que tengo, y seguirle echando ganas también a mi dieta, más que nada, también mi dieta keto, les quiero subir lo que como en un día, o sea, subirles al día, a diario, o sea, lo que estoy comiendo, también para, para motivarme, y no pecar, porque hay que tener mucha fuerza de voluntad, chicas, para no, no, no pecar, y no romper la dieta, les confieso que sí es, es muy difícil, así que mis chicas, las quiero mucho, y nos vemos mañana, porque desde mañana voy a empezar a, a grabar lo que, mi día, si, lo que, mi comida, si, que hago para bajar de peso, y si se baja mucho en esta dieta, chicas, mucho, pero si la dejas, ahí viene lo malo, que, que si la haces poquito a un lado, tu cuerpo, como que absorbe lo que ya bajaste, y te inflas, es decir, te, te, te vas para arriba en un dos por tres, por eso hay que hacerla al pie de la letra, chicas, y quiero hacerla junto con ustedes, para que ustedes también vean mi, mi progreso, y me digan si me está funcionando, si la estoy haciendo bien, y ven, que si se puede bajar de peso, mis chicas hermosas, así que nos vemos mañana, y cuídense, les mando muchos besos, bendiciones, y no se olviden de suscribirse, y dale su like, por favor, un beso para todas, y hasta mañana, bye.